En Ecula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más, la número 102, hoy lunes 2 de mayo. Muchas gracias a usted que nos está sintonizando a través del 90.1 de FM y 640 de AM. En Controles Técnicos le doy la bienvenida a Jorge Martínez en producción, Tarna Reynoso y Luis Manzano en la mesa de análisis. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Bien, gracias. Ya bien, ya se le extrañaba. Es que ahora ya no sé decir si es buenas noches o buenas tardes o tardes-noches. Es como si es tarde noche, pero bueno, ¿no? Porque estoy viendo y está muy claro, ¿no? Pero bueno, Pepe Antón, buena tarde-noche. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Licenciado Gerardo, ¿cómo está? Hola, Carmen, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Las líneas de contacto, 107-0523, 107-0526. Y bueno, pues le invitamos a que sus comentarios también nos los haga llegar a través del correo electrónico, visto bueno, radio arroba hotmail punto com. Y si me permite nada más mandar una felicitación a mi hija Mariana, que ayer cumplió 11 años. Un gran abrazo. ¿Ella es grande o tú ya estás vieja? No, ella ya es grande y yo voy para abajo. Pero bueno, le mando un abrazo. Un abrazo, Mariana. Oye, pues aprovechemos el tiempo porque la verdad es que esta noticia que hubo de la muerte de Bin Laden es para comentarla, analizarla, dialogarla, porque da para mucho, ¿eh? Yo creo que tiene varios puntos ahí que sería bueno comentarlos. Hoy vamos a abordar el tema de la muerte de Bin Laden y otra que también considero que es una de las grandes noticias, que es exactamente lo de la tan cantada y llevada y revolcada unidad en los partidos. Con letritas negras. Que yo en lo personal no las creo en ninguno de ellos. Sobre todo en los tres principales, ¿no? Los otros no existen. Y bueno, pues empezamos, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, Luis. Contento de tenerte de regreso en la mesa. ¿Gerardo? Luis, también contento. Listo, con salida para echarle... Cuentos y precisos. Muy bien, Carmen. Adelante. Órale, Pepe, empezamos. Pues, la noticia de Osama Bin Laden finalmente abatido por las fuerzas especiales norteamericanas ha dado ya la vuelta. Y la gran pregunta que me parece esencial en estos momentos es si el mundo, como les gusta plantear a los norteamericanos, es más seguro después de la muerte de Bin Laden. Si las condiciones que enfrenta la primera potencia económica del mundo en materia de terrorismo han cambiado después de Bin Laden. Yo creo que es un gran punto, un gran acierto en términos de marketing político para el gobierno y la administración de Barack Obama con miras a la reelección de 2012. No sé si para el tema de la seguridad en el ámbito del terrorismo. Por otra parte, creo que nos podemos sentir un poco menos mal de nuestras prácticas judiciales en México porque ya vemos que allá también desaparecen cadáveres, los tiran al mar y nadie tiene la certeza de cómo se dio el operativo. A mí me gustaría que el análisis lo hiciéramos realmente como sucedieron los hechos. La verdad es que Bin Laden es un personaje que como los perros de rancho aquí lo sacan cada vez que lo necesitan o para subir el rating o para bajar el rating pero Bin Laden lo detuvieron en una residencia que, oye, yo no creo que no supieran dónde estaba, ¿no? Lo tenían guardadito para cuando se ofrecieran, ¿no? Rodeado de generales en Pakistán, en una zona residencial. Muy bien escoltado. Viviendo con el hermano, con un hijo y con una serie de personas, ¿no? No había gente armada. Ahora, la parte que sí considero que es prudente comentarla es que el que más necesitaba de la muerte de Obama, si es que así, realizó, es Obama, ¿no? Sí, por supuesto, porque ya su credibilidad y su rating... Cero. Andaba muy bajo, ¿no? Muy bajo. Y entonces con esto vuelve a subir. Lo vimos en los videos que estuvieron saliendo, donde la gente se amuntinó... Sí, en la zona cero, justamente para... En verdad, cometió algunos errores el presidente... No, por supuesto. ...en su afán de montarse en este éxito para los Juegos Especiales, que hubiera sido tal. Al decir que se hizo justicia. Claro. Porque los Juegos Especiales son órdenes de matar, a mí la de... O sea, no detenerlo, ¿eh? Fue clarísimo. Y entonces, ¿para qué sirven los tribunales internacionales? ¿Y para qué sirven los temas de justicia de los países y el derecho internacional, no? Ese es el punto, Gerardo. A mí, fíjate que me... Al escuchar se hizo justicia, pensé exactamente lo mismo que tú, pero recordé además que... Hace, pues ya casi 10 años, al día siguiente de los atentados terroristas en Nueva York, que, vamos, le costaron la vida a 3.000 personas, el presidente George W. Bush decía que se ponía en práctica, y veíamos ya los bombardeos sobre Afganistán, la operación Justicia Infinita. Operación que después cambió de nombre a Paz Duradera. Y hoy no tienen desperdicio, porque vemos que en realidad este eufemismo de Justicia Infinita siempre tuvo como objeto uno y solo uno, venganza, venganza infinita. Es decir, aquí no hablamos de justicia, porque como bien dice Gerardo, estaríamos hablando de mecanismos judiciales internacionales que rigen este tipo de actos. De lo que hablamos es de la venganza de Estado por un crimen cometido por este jefe terrorista de Al-Qaeda. Ahora, hay que decirlo, el número dos, el más radical, su gurú, su maestro, su sensei, en términos de radicalización y violencia, está vivo y está en condiciones operativas. Por eso los aeropuertos deben estar hoy particularmente complicados. Cuando escuches, Pepe, que Al-Qaeda ya no tiene a su líder número uno, a su dios, a su razón de existir, hoy deberían estar preocupados los americanos, porque la venganza es que se junta, ¿eh? Hoy el mundo es más seguro. No, pero se junta, ¿eh? O sea, es Bin Laden por un lado, por el otro lado es el hijo de Gaddafi. Se están jugando con fuego por el petróleo. Es un costo gravísimo para el mundo, porque hoy cualquier avión que se dirija a cualquier parte lleva riesgos serios. Totalmente. Yo creo que se fueron con la idea de que matando al perro se termina la rabia, ¿no?, con ese dicho. No creo que queden las cosas ahí, lamentablemente. Hay quienes se han levantado la voz y han dicho, bueno, ¿qué viene después de esto? ¿De dónde nos tenemos que cuidar y por dónde nos tenemos que cuidar? ¿Por qué no se van a quedar con las manos cruzadas? Ahora, sí, tienes razón. Va a salir, seguramente, otro Bin Laden. Sí, por supuesto. Necesitan un perro que lo guarden cuando... Aquí ya no va a ser igual. Va a ser... El problema aquí es que puede pasar lo que va a pasar en México. Que a niveles que se van cortando cabezas, van a ser más radicales, más radicales, más radicales, con técnicas... Es una hiedra. Porque el liderazgo moral sí lo tenía este personaje. Digo, no estamos justificando lo que hacía Bin Laden. No. Es injustificado. Pero hay que notar eso. Pero hay que hacer notar que no puedes tú querer lo que se ha pasado en México, la lucha ante el arco. No puedes tú apagar con gasolina el incendio que están prendiendo, ¿no? Ahora, hay que decir que, en términos políticos, sí es una victoria para los Estados Unidos y para la administración de Barack Obama. En sentido estratégico, hay especialistas en el tema que afirman que desde 2006-2007, Osama Bin Laden no era el número uno en términos operativos de la red terrorista Al Qaeda. ¿Por qué? Pues por esta aversión a la comunicación que caracterizó a Bin Laden en los últimos años de su vida, justamente para no ser detectado y no dejar rastros. Pero ¿qué enseñó eso, Pepe? Porque los mismos americanos crearon la figura de Bin Laden. Sí. Lo mandaron a entrenar junto con otros mercenarios. Lo armaron. Y después, igual que muchos que conocemos, lo sacaron. Eso es fundamental. Y hoy están enfrente de terroristas. Terroristas, ¿eh? No es cualquier cosa hablar de Al Qaeda, ¿eh? Eso es fundamental. Yo creo que Osama Bin Laden, ante todo, y coincido, hoy será un objeto de culto para muchas organizaciones radicales de Medio Oriente. Osama Bin Laden es un problema que se salió de control, ¿sí? Hay que recordar que Bin Laden fue aliado de la CIA cuando la ocupación rusa en Afganistán... Lo armó la CIA. Y no solo lo armó, sino que su hermano, su hermano mayor, fue socio en una compañía proveedora de energía con contratos en Bahrein y con sede en Texas de la familia Bush. La familia de Bin Laden es multimillonaria o era multimillonaria durante muchos, muchos años. De ahí salió esto. Por eso los conocí a la familia Bush. Porque, como tú dices, Pepe, estaban dedicados ambas partes al negocio de la compañía. Eran socios. Eran socios. Entonces, no dejemos de ver que Bin Laden fue un personaje que hubiera sido normal que lo agarraran en una caverna de esas que hay en el desierto y que ahí lo mataran. Pero no, el señor no estaba escondido. El señor vivía en una residencia lujosísima, con todas las comodidades, y hasta que decidieron ir por él, fueron y lo sacaron, lo mataron. Además, hay muchos rumores, ¿no? También de que se habla que ella estaba muerta desde hace mucho tiempo por algún problema renal. Y que, bueno, lo estuvieron manejando el gobierno de Estados Unidos para no desestabilizar el operativo que estaban armando, supuestamente, para poder acabar con todo ese grupo. Yo creo que el problema renal lo tiene, ¿cómo se llama este artista de ahí? El artista, la que está ahora con los niños estos. ¿Patilo? No, hombre, ¿cómo se llama? Deja de pensar en política, Carmen. Ah, ya, Galilea. Galilea. Tiene un problema renal. Ya sé por qué. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno. Imagínate por qué. Entonces, este... Bueno, renal... Llegandota. Bueno, es un chiste. Ok. Regresemos a lo que es la realidad. Problemón, renal, pero artificial, el asunto. Pero renal. Pero renal. No es tan exigente. Eso que no es tan exigente. En fin, bueno, pues sí, de alguna manera viene a subir el rating a Obama. Ah, creí que a Televisa. Viene a generar un buen problema, ¿no? Creí que a Televisa el problema renal de Galilea, pero creo que la reflexión obligada es... Bueno, Osama es un ejemplo, Osama Bin Laden es un ejemplo de lo que puede seguir sucediendo para los Estados Unidos de aquí a muchos años. Hoy están armando, por ejemplo, por la coyuntura, a la resistencia libia. ¿Sí? Muy marifra. ¿Qué va a pasar una vez que termine ese problema con la resistencia libia, con este financiamiento, con las armas, con el entrenamiento y el entrenamiento militar? ¿No estaremos reproduciendo en el 2011 los Osama Bin Laden del 2020? No, ahí debe ser. Lo que pasa es que... Bueno, ya gritó Venezuela, ¿eh? Ya dijo Hugo Chávez que había sido un asesinato. En el caso de Libia, el problema lo tiene con Francia, el que lo quiere eliminar. Porque deslizó Gadafi diciendo que le había financiado la campaña a Sarkozy. El hijo dijo, el hijo. El hijo le financió la campaña a Sarkozy. Inmediatamente empezaron los bombardeos, Francia al frente, al frente, al frente. Y no dudo que el avión de la OTAN que disparó a la casa fuera de Francia. Sarkozy lo quiere eliminar a comer lugar en áreas de supervivencia política. Porque también viene el proceso electoral. No olvidemos cómo es eso. No nada más es en México, ¿eh? O sea, en Estados Unidos entraron ahorita ya en su proceso para el 2012. Igual que lo estamos entrando nosotros. Igual que los franceses van a entrar. Y entonces la pregunta es... Estamos en la gloria de nosotros porque aquí lo único que hacen es agarrar el micrófono. Sin decirse cuantas actas de... Pabosadas. Pabosadas. Y allá sí matan. Ahora, no podemos también soslayar que este es un ejemplo de lo que en términos de política exterior entiende Estados Unidos. Es decir, la soberanía y la libertad interior de los países no tiene nada que hacer frente a la doctrina Monroe y a los principios que rigen la política exterior norteamericana. ¿Por qué lo apunto? Porque no hay que descartar que en el mediano plazo un ataque terrorista, un ataque a la seguridad interior de los Estados Unidos, se le atribuya a algún delincuente mexicano. Y ello, de pie, para al menos un mayor injerencismo o una redefinición de la escala de la tercera... Ya, pero el injerencismo sería nombrar a un gringo el presidente de México. No, pero te lo digo porque... No, no sean noritanos. No, pero te lo digo porque puede suceder. Es decir, vamos, creo que ejemplos hay muchos en la historia, en la historia de Latinoamérica en el siglo XX, como para que seamos tan ingenuos. No, pero no riega. Pues sí, no riega y todo lo que ha habido ahí. Entonces, no podemos dejarlo fuera de la agenda. Pero no lo dejemos ahí. Hay que dar la explicación porque la verdad es que pensar en una invasión de estos señores... No, no hablo de una invasión, ¿eh? No hablo de una invasión. Hablo de redefinir... Mira, estamos... Yo le pregunto, ¿qué no nos han invadido? Total. Si lo que les debemos es mucho mayor de lo que tenemos... Pero en casa necesitamos dejarles. Carmen. Gracias, están las ocho de la noche con diecisiete minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerden nuestras líneas de contacto ciento siete cero cinco veintitrés, ciento siete cero cinco veintiséis. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos. 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 Hacemos un corte y regresamos.